Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros ya nos encontramos aquí en el Complejo Textilia donde hoy se está realizando en la mano de personal y también por supuesto de Samsung la final de Cruces de Campeones, un evento que se está realizando en todos los países y esta vez toca aquí en Paraguay. Por supuesto, para darnos más acerca de todo esto ya me acompaña Carlos Merzán. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ya ves lo que es la locura de este lugar. Bueno, es así, se vive a este nivel y a este ritmo se vive todo el evento. O sea que para el que todavía no conoce este mundo es así, es a mil. Bueno, un mundo donde tiene la oportunidad esa gente para improvisar su imaginación, el conocimiento de vocabulario que están participando, que ahí no solamente es personas internacionales sino que paraguayos también están acá. Claro, o sea, sumarle la presión de tener a toda esta gente de tener que carburar unas líneas que tienen que tener, una métrica, una rima y pasarse sobre un tema específico que alguien te lo acaba de pasar. No es cualquier cosa, tenés que tener vocabulario, tenés que tener una agilidad mental muy importante y además tenés que tener, o sea, no tenés que tener miedo al miedo escénico, porque si no estás listo. Pero es genial, todo lo que ocurra acá es genial y la verdad hace que la gente, el público también aprecia un poco todo lo que ve, todo el despliegue y es súper divertido además. ¿Cuántos finalistas tenemos acá? O sea, mañana para el show tenemos 16 finalistas de toda Hispanoamérica. Hay cuatro paraguayos que salieron de los eventos regionales, ¿verdad? De Ciudad del Este, de Luque, de Asunción en dos oportunidades. Porque Asunción en enero tuvimos una y después tuvimos en el Media Fest otra. Entonces ahí tuvimos, tenemos los dos representantes de Asunción, más uno salido de la regional de Ciudad del Este, más otro salido de la competencia regional de Ciudad del Este. Porque claramente va gente de todos lados a esas competencias. Solamente que se hace en estos lugares. Así que el año que viene vamos a tener mucho más de esto. Bueno, bueno, estoy escuchando que ya hay fechas para el año que viene, para este evento que se va a estar realizando también acá. Absolutamente. Vamos a tener el año que viene de nuevo, no solamente lo que es el formato de la final de Cruces de Campeones, sino que todo ese camino previo que te acababa de decir, las regionales. Que es de donde van saliendo todos estos representantes, los campeones regionales que van a poder tener un lugar dentro de la competencia final. Y eso obviamente le da otro cuerpo, otro formato a esto. Bueno, para todo lo que nos estás viendo ahora, ¿cómo podemos hacer para el acceso mañana, para vivir este mega evento, esta emoción también de todos los participantes? Bueno, esto es. Mañana desde las 16 horas, a las 16 horas se abren las puertas y creemos que aproximadamente a las 17.30 ya vamos a tener a los chicos en el escenario. Así que a partir de ahí arranca. El que no tiene entrada todavía, creo que hay todavía. Y obviamente para todos los clientes del club personal, 20% del cuento en Tiquetea. Así que hay que apurarse, comprarlas si no las tienen, porque mañana podría ser tarde. Así es. Bueno, muchísimas gracias Carlos por recibirnos. Por supuesto, como todos los eventos. No, no, un placer. La verdad, este lugar es magnífico. Es acá donde se genera toda esa creatividad, que después la vemos en el escenario. Y obviamente acá hay un montón de creadores de contenido que los vamos a tener seguramente también en las sucesivas ediciones del personal Club Media Fest. Así que atentos de lo que podemos ir encontrando en estos eventos. Así es. Bueno, nosotros volvemos con más de Venus Media. Venus Media. Siempre con vos.